Tiene basura en la calle, el colectivo cultural Piedra del Medio le dice a la gente de Ciudad Bolívar Bájale dos, 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 bájale dos Yo vengo con un mundo tan real como que ustedes me imaginan Si en la verdad mi barrio la metemos con página Donde si no tienen plata no van a tampoco mina Pero si tienen demás, tienen panajas en cada esquina Vengo donde los amigos para mí nunca existieron Solo un poco de falso hidrolatero Solo piensan que llevan que sigan un montero Pienes una ropa hecha y dos un cortete No me importa lo que hablen, sino a mí me da igual Existe lo que nunca ha grabado y se cree original Existe lo que con fotos editadas a las redes Se quieren ganar respeto y cariño de las mujeres Existe los fariseos que salen de México Critican por los temas de los que han estacionado Se un poco de ridículo mejor que no quería hablar Y que suben los videos, nunca tuve bajas También puede pues salir los vestidos como guacamaya Con ropa ancha y colores burles de gallas Se un poco de gafo que a muchos le extraña Pero si suben los videos, cuando bien le va a batalla Pero si suben los dedos, cuando le ganas a alguien Pero no sientas un lío, cuando le falten la madre Se mojonean punta y vienen desde osado Diciendo a los vecinos que son un poco coqueados Le dicen a la gente que nunca lo han mirado Mucho gusto, siempre se ven con el papá de los helados Se un poco de gafo que eres encerrado Dentro del clóset donde fueron liberados Repetenga lo duro que nos hemos enforzado Para copiar esta lente y meterse la por el ajo Repetenga lo duro que nos hemos enforzado Son azules tan el bando Bá, bá, bájale dos Bá, bá, bájale dos Bá, bá, bájale dos Simplemente bájale dos Bá, bá, bájale dos Bá, bá, bájale dos Díselo, bájale dos Simplemente bájale dos Dicen que son re años que parquea Me son como gafas un edad y se voltea Esto es para que se taramea Esto es para que la tarde tarea Estos son niños de la calle Que luchan día día por su vida Niños que les creen que no van a ser como Bolívar Niños que no mueren por el caldo de Venezuela Es un bolet demasiado positiva Quiero ver a las niggas con el puño arriba Tengo a la gente que te motiva A la gente de Ciudad Bolívar Yo, yo, yo Vengo con sencha Cantándole cuñete clavo Para cantarles de más de esos gualditos Como representado en los barrios De todos los gualditos Lo que se dio De aquel tío Que gualdito Y así que conmigo Vengo como niño Sufre por su madre Cada vez que es un trato Pero tiene que saber En elante Tirando un chate Bá, bájale dos Ya, ya, ya Bájale dos Que me estoy volviendo loco En verdad con esta nota Quiero prender el coco Sí, el coco Quiero prender un poco Oye, ye, 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 ye Esto es todo el talento de aquí, hermano Y esto es así Yo Yo ando caminando por la calle de mi barrio Gente que me gana y dice que soy un sicario Yo lo siento Lo siento Me siento con el amecesario No es culpa estar tatuado Y marcarme por mi barrio Yo soy su, yo estoy mal A Dios me surte presente No es culpa mía Que aquí yo represente Este camino Lo quita es hacha Ya tú sabes Como a mí se sacha Ceremetro de Bolívar, clamando buena